Vamos con un tinkus, a ver, queremos ver a todos los danzantes ahí ¡Suena! ¡Sigue, sigue! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Fuerza, fuerza! ¡Así es, porque llegó el momento! ¡Risco! ¡Y báilalo con fuerza! Quiero ver a toda la gente bailar el día de hoy ¡Hasta el final, hasta el final! ¡Vamos, vamos! Llegó el momento en que abrimos Y ver qué suerte corremos Lo nuestro se está enfriando Hay que salvarlo o dejarlo No sé si es más la costumbre Lo que nos une hasta ahora Solo sé que está latiendo El fruto de nuestras vidas Y como dicen todos se lo saben ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo Y busquemos el camino ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver un paseo ¡Vamos, vamos! ¡Veuveras! Si, 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 si Llegó el momento en que hablemos Y ver que a suerte corremos Lo nuestro que está enviando Hay que salvarlo o dejarlo Si, 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 es más la costumbre Lo que nos une a esta hora Soy un serhisto al attiezo El fruto de nuestras vidas Quiero salvar nuestro enough Quiero encontrar tu cariño Tranquemos el falso rumbo Y busquemos el camino Quiero salvar nuestro unido, quiero encontrar tu cariño Venimos cerca tu orgullo y buscamos el camino ¡Fuerza, rico! ¡Fuerza, rico! ¡Fuerza, rico!